¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Este es el webinar que hicimos el viernes del servicio Trader Pro que no pudo ser grabado así que se los voy a, se los grabo en esta oportunidad para que lo tengan y aprovechamos y actualizamos algunas cosas que en ese momento no estaban, digamos, eran actuales en ese momento hace dos semanas. En primer lugar, este es el webinar de presentación del servicio, es decir, básicamente qué es Trader Pro, qué significa o qué buscamos con este servicio. Vamos a definirlo, en primer lugar yo lo definiría como una comunidad de traders, de gente que está activamente operando, que incluye determinados servicios. Uno de los cuales son señales y alertas de mercado que, digamos, van a intentar o van a ser lo más claras posibles, van a ver que están todos los detalles, pero que no buscan solamente que ustedes repliquen la operación. Obviamente que la pueden replicar, pero lo que tienen que hacer es adaptarla a su cartera y lo que les marca un poco es, obviamente que las señales están para ser utilizadas y ser aprovechadas. Pero la idea de este servicio no es solamente ese, sino es que se ahorren, por ejemplo, tiempo de screening y que les lleguen señales que quizás ustedes, si no les llegan, no las estarían mirando. No porque no puedan, obviamente, por un tema de limitación de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros el sistema de señales que tenemos es un sistema que no es mecánico, que es manual, o sea, se analiza manualmente cada operación, son las que tomo yo generalmente. No hay, o sea, la verdad que no es que tenemos una generación de señales ad hoc para este caso en particular, sino que aprovechamos el tiempo mío y las señales que yo tomo, las operaciones que yo tomo y las traslado al grupo. Obviamente, cada señal está para ser discutida entre los miembros del grupo y adaptarla a la cartera de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar tomando un strangle, vamos a decir, una estrategia con riesgo indefinido y ustedes quizás o no se sienten cómodos o prefieren tener una estrategia con riesgo definido, lo que fuere. Y bueno, obviamente lo preguntan ahí y entre la comunidad nos vamos ayudando, pero obviamente yo estoy ahí para darles una mano y para aportar desde lo que pueda. La idea es tener webinars periódicos con el objetivo de ir generando diferentes tipos de estudio y de estudios estadísticos y estudios de mercado y definir, digamos, las mejores prácticas a la hora de operar. El servicio incluye la plataforma Dentacu, que es nuestra plataforma para analizar opciones en Argentina. Después tienen descuentos en capacitaciones. Hoy tenemos activo solamente el curso, digamos, lo que es el programa de especialización en opciones, que a diferencia de un curso habitual, digamos, este no tiene fin. Este es un curso que todos los meses tenemos webinars y seguimos en un grupo en donde todo lo que sean consultas y dudas respecto a los conceptos o respecto a la práctica se pueden evacuar por ahí. Además, digamos, hay un el primer ejercicio o un ejercicio en donde yo los apoyo en lo que es la operatoria, que puede ser demo, puede ser real. Me tienen ahí para las consultas que necesiten y bueno, obviamente, el sello de garantía de que si el curso no les gusta o sienten que no les sirvió, tienen el reembolso del 100% del dinero. Y después el brokerage, que es el servicio en el cual nosotros lo ayudamos al trader a definir qué broker le conviene en base a nuestro conocimiento y que tenga unas comisiones predefinidas y genéricas, que son las que nosotros tenemos, que son diferenciales y más que nada la flexibilidad para operar, ¿no? Es decir, la flexibilidad para operar en corto, para venderse en descubierto. Bueno, obviamente todo acorde a lo que el trader necesite y a lo que esté capacitado para hacer, ¿no? Pero bueno, eso básicamente es el servicio. ¿Cómo funciona el sistema de señales? Es una pregunta bastante recurrente. ¿Cuáles son los retornos? Nuestro sistema de señales, digamos, es un poco diferente a lo que se ve en el mercado habitualmente. No vendemos, no es un sistema mágico, no genera rendimiento per se, por sí solos. Más allá de que yo confío en las señales porque son las que tomo yo. Y lo mejor sería que sean buenas, porque si no, no serviría. Pero digamos, no es un sistema mecánico, como decía antes. La verdad es que no uso indicadores, no hay indicadores. Yo generalmente analizo oferta, demanda, volumen. Tengo un punto de vista mucho más parecido al de Wyckoff. No es mecánico. Yo identifico zonas de oferta y demanda. Generalmente ustedes van a ir recibiendo análisis de los diferentes activos. Y después sobre esos activos van a ir viendo las diferentes señales que se van dando. Que va a tener obviamente una relación directa con el contexto que se analizó antes, ¿no? Ahora vamos a ver de hecho algunos ejemplos. Nosotros en cada operación, cuando yo las paso, intento pasar obviamente con toda la máxima cantidad de detalles. De hecho eso está automatizado o se está terminando de automatizar. Y ahí en cada operación están los stop y los profit targets. Es decir, el target de ganancia que estamos buscando. Hay mercados y hay tipos de operaciones que tiene sentido que sean mucho más mecánicos. Pero yo en principio les digo, yo no confío mucho, o sea, no confío en los stops. Es decir, los uso son un mal necesario. Hay que usarlo porque si estás operando day trading no te podés quedar sin stop. O sea, no se te puede cortar la luz y vos no tener cómo operar. Sabemos que los brokers generalmente que usan, los traders que son brokers de descuento, no es que tienen una mesa en donde no puede llamar o puede llamar, pero tiene su tiempo. Entonces el stop es algo que existe y tiene mucho sentido en el caso de operaciones intradiarias. En mi caso yo entro al mercado y salgo del mercado por el mercado. Es decir, por lo que veo en el precio. Más allá de eso siempre tengo puntos en donde cuando el precio llega significa que me equivoqué. Y en donde el precio llega significa que estoy teniendo razón y que bueno, puedo seguir en el mercado. Entonces cuando definimos stops y profits, yo no les recomiendo que lo ejecuten de forma mecánica. A ver, ustedes pueden hacerlo. Yo simplemente les paso la señal, les paso una idea. Si a ustedes les gusta la toman. Lo que les quiero decir es, acá no hay ningún secreto, no hay nada oculto, no hay un indicador que les dé que es secreto y que me lo hicieron para mí. Y que solamente tienen que hacerle caso a rajatabla porque si el precio se va a llegar a 981 y después cae. Digamos, la verdad que si les digo eso les estaría mintiendo. Simplemente yo asumo por cómo veo el mercado, dónde puede ser una zona de stop y una zona de profit. En Argentina más aún, menos mecánico aún. Y además que no conviene por la iliquidez del mercado. Un stop lo va a hacer ejecutar a un precio pésimo. No se los recomiendo para nada. Pero sí es importante que sepan que está, pero que no es mecánico. Está para que cuando llegue a esa zona, revisar qué está pasando y ver si es momento de salir. Acá vamos a repasar las señales de Argentina que se dieron durante este mes, los últimos días en realidad. Que tuvimos cuatro. YPF, Galicia, Banco Macro y Ternium. Estas las de Galicia, perdón, estas las de YPF. Bueno, hoy ya se cerró, está actualizado, pero hoy se cerró en 8.90. Esta fue la de Galicia, que fue una venta de puts. Cuando el papel rebotó, volvimos a recomprar los puts. Después me consultaron en el grupo si era momento de volver a hacerlo. Yo creo que sí, digamos, no creo que es una cuestión de estar greedy, digamos, de codicioso. De decir, bueno, si ya me salí una vez. Hay operaciones que sí. Pero en esta operación en donde nosotros analizamos el contexto y asumimos que es un canal. Cada vez que el activo llega al piso del canal, salvo que veamos algo muy raro. Y deberíamos lanzar puts o comprar calls. O bueno, la estrategia que más nos gusta. A mí la que más me gusta es lanzar puts. Y bueno, lo que vamos viendo también es que el precio acompañe para poder hacerlo. La primera vez que lo hicimos, los lotes de la 170 estaban 1.45. Hoy yo ya los vi en 70. Y bueno, hoy estaban un poco también en esa zona. Pero después ya estaban un poco más bajos. Estaban en la zona de 1. Con lo cual ahí tenemos que ir acercándonos en el precio. Y bueno, hay que tener cuidado con no acercarnos de forma peligrosa. Yo creo que la zona de 180 puede ser una zona. Acercarse un poco más es correr otro riesgo. No está mal, pero hay que saber dónde uno va a estar parado si el papel baja. Y tener pensada esa defensa. Sobre cómo vamos a defender la posición. Yo puse un ejemplo de hecho en HD. Que es un papel que todavía tenemos la posición abierta. Acá lo que les iba a mostrar es en Galicia gráfico horario. Es un poco cómo voy llevando yo las posiciones o cómo las analizo. Al indicador de acá abajo no le den importancia. Porque yo la verdad es que no le doy ni siquiera yo importancia. Ya de hecho lo puse y estoy probándolo. Pero no es algo que a veces van a ver así algunos indicadores random. Son muy pocos y la verdad es que después los saco porque no los uso. Acá el precio. Yo en esta zona que marqué. Esto intentó ser un círculo. En esta zona lo que yo empiezo a ver es una acumulación. ¿Cómo veo la acumulación? La verdad que esta es una parte un poco artesanal del análisis. Esta es la parte artística del análisis. En cuanto al volumen no. En cuanto a asociar volumen y precio. Cuando el papel está bajando y empezamos a ver que el volumen aumenta. Como esta zona de acá en donde en promedio hay más volumen que en esta zona por ejemplo de acá. Entre 19 y 25 hay menos volumen que acá. Esto significa que hay gente que está entrando al mercado. Puede ser que haya vendedores que están vendiendo agresivamente y que tengamos órdenes de compra. Y esas órdenes de compra son las que van entrando al mercado. Obviamente esto generalmente tarda un tiempo en desarrollarse. No es inmediato. Pueden ser horas, días, semanas, meses. Generalmente son días, semanas. Pero también puede pasar meses tranquilamente. Hay gráfico que está durante meses el papel acumulando. Si bien son fractales. Es decir, tenemos acumulaciones intermedias. Tenemos acumulaciones en horas, en minutos y en meses. Lo que cambia es la amplitud del movimiento luego. En este caso ese era el análisis. Por eso es que en esta zona cuando vi que el volumen empezaba a mermar. Que significaba que ya dejaba de haber vendedores agresivos. Y que podía haber un rebote del papel. Es donde vendimos los primeros puts. Yo lo que intento es que la rayita roja de venta salga de la zona donde vendimos. Y bueno, el azul de la que compramos. Vamos a hacer un webinar de Wyckoff específico. Pero bueno, esto es como para darle algunos alineamientos de cómo analizo yo el mercado. Por lo menos para que sepan de dónde vienen las señales. Acá voy a... Este es un ejemplo random. No es random, es un ejemplo de otro activo. Que no tiene que ver con papeles de Argentina. Que es un poco haciendo hincapié en lo que veíamos recién. Acá en esta baja fuerte del papel. Vemos cómo viene el volumen anteriormente. Cómo el volumen crece en esta zona. Vemos cómo decrece y cómo vuelve a haber otro momento más grande de volumen en esta zona. Y bueno, después el papel... Obviamente que en esta zona no estamos seguros que sea un piso. En realidad lo que no sabemos es si es una acumulación o una distribución. Para eso hay que seguir el papel momento a momento. No digo minuto a minuto, pero sí irlo mirando. Yo no soy muy... Es muy raro que me vean a mí, o diría imposible, que me vean a mí intentando predecir movimientos futuros. Es decir, o haciendo las ondas de Elliot. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y no digo que esté mal. Cada uno hace lo que le funciona. A mí es un estilo que no me funciona el intentar predecir el movimiento. Creo que el análisis técnico no se basa en eso. Sino que se basa... Lo más importante es entender el mercado. Entender qué es lo que pasa. Después podemos discutir el futuro. Si es que podemos, ¿no? Pero después vemos eso. Primero hay que entender bien dónde estamos parados. Y entender qué es lo que está pasando. Y en qué es lo que está pasando. Lo que queremos saber es quién está comprando y quién está vendiendo. Obviamente no con nombre y apellido. Sino entender si hay un fondo comprando, dos fondos vendiendo. Es decir, si el volumen y el humor de mercado es comprador o es vendedor. Y ese humor de mercado son todos los jugadores juntos, ¿no? Como diría Wyckoff, dice, a través del uso heurístico del jugador, ¿no? Dice, bueno, es un solo trader, un gran operador. Pero en definitiva sabemos que son muchos, que hay una interacción entre ellos. Y lo que buscamos nosotros es entender dónde está ese jugador grande, si queremos llamarlo de alguna forma. Que no es ni más ni menos que el humor de mercado. Si está comprador o vendedor. Si están absorbiendo papeles o comprando papeles. O están sacándose papeles de encima. Siempre en las manos grandes. Que las manos grandes son esos fondos de inversiones. Que son los que realmente van a mover al mercado. Y a nosotros nos sirve saber eso. Porque obviamente que si sabemos de qué lado están nos podemos anticipar. Y como operadora retail. Tenemos el espacio para hacerlo. Otro sería la historia. Si tuviésemos que alocar dos mil millones en consultatio. Digamos, bueno, no existe eso. Obviamente, o empresas como IRSA que operan, no sé, 10 mil papeles por día. Imagínense los fondos cómo tienen que hacer para comprar. Nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, si sabemos que hay un fondo que está comprando uno de estos papeles. Es relativamente sencillo la operación. Bueno, acá para terminar el análisis breve de este gráfico. En esta zona empiezo a ver algo parecido, digamos, o opuesto. O inverso a lo que se estaba viendo acá abajo. También empieza el volumen. Obviamente nosotros en este volumen no podemos decir ni que son compradores ni vendedores. Al menos con estos estudios. Lo que sabemos es que hay un incremento. Y el incremento significa que hay más transacciones. Entre compradores y vendedores. Cuando vemos más volatilidad y más transacciones. Generalmente es que hay muchos papeles cambiando de manos. Si el papel viene alcista es posible que revierta. Y si viene bajista es posible que también revierta. Y que forme un piso. Los pisos suelen ser más extensos que los techos de mercado. La gente se suele asustar más rápido. Y además la gente, el mercado en general, suele tener un sesgo alcista. Volvamos al análisis con el que veníamos. Banco Macro también lo estuvimos operando. Hubo una señal de cierre en esta zona. El que no cerró en esta zona puede estar cerrando acá. O cerró hoy, digamos. Con lo cual esta es una señal también. Acá la asunción es un poco la misma. No hay mayores secretos. Tenemos el canal lateral. Y el canal lateral, digamos. Lo analizamos en base también al volumen. Por eso la línea está acá y no está acá arriba. Digamos, yo lo voy analizando en base a donde veo las zonas de volumen. Y en donde me parece que van a estar los compradores. En definitiva, está la gran cuestión de donde me parece. No es un tema menor. A mí me cuesta hablarles de probabilidades en estos casos. Yo sé que hay muchos que hacen análisis técnico que hablan de probabilidades. La verdad es que hablar de probabilidades no les sirve mucho. Porque la verdad es que no hay estudios serios de probabilidades. Porque cada uno, la probabilidad de un triángulo, la gente va a decir, no, 70%, todo mentira. Porque no digo que sea una mentira de mala fe, pero es una mentira desde el punto de vista de que no hay un método para calcular, por ejemplo, la efectividad de un triángulo chartista. ¿Quién lo calculó? ¿Y cómo? Porque si uno ve en Twitter o en cualquier red, pone un montón de análisis. Y bueno, uno ve los triángulos que dibujan y son una calamidad. O sea, hay gente que, bueno, dibuja cualquier cosa. Y entonces esa fiabilidad de las figuras, yo desconfío un poco. Por eso es, a veces puedo tener alguna marcada. Van a ver un patrón en ese caso en mis gráficos. Que lo que es poco importante para mí está en la línea finita. Y lo que es importante está en la línea gruesa. O sea, los canales siempre tienen línea gruesa. Y estas figuras, que yo la verdad no le suelo dar mucha importancia. Incluso no le doy mucha importancia a las líneas de tendencia. Lo van a ver siempre con línea finita. Yo las líneas de tendencia las marco. Pero no les doy importancia generalmente para entrar o salir de mercado. Yo miro mucho las zonas horizontales. Porque cuando un fondo está entrando, cuando alguien está comprando, ve el precio. Es decir, cuando un fondo está comprando, no sé, una acción, dice, compro en 46. Compro en 44 o compro en 48, en esa zona. O sea, pero no está mirando la línea de tendencia para ver si ayer era 45. Hoy tendría que ser 45.30. Porque la línea si está 45 grados para arriba. Y en la semana que viene entonces sería... Son indicadores visuales. Nos ayudan a ordenar los pensamientos, creo. Y son una simplificación de lo que vemos en mercado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando vemos una vela, que es un día, representa un día, estamos viendo una simplificación de lo que sucedió en ese día. No es lo que pasó ese día. Es una simplificación de la realidad. Estamos viendo el día en cuatro puntos. Y cuando tenemos un indicador, estamos simplificando otra vez esa simplificación. Es importante tener eso siempre presente a la hora de hacer análisis. Bueno, después hay algunas cosas. Algunos hablan de indicadores matemáticos. Ahí ya a veces me cuesta seguirles qué es lo que quieren decir. Porque la gran mayoría son indicadores matemáticos. De hecho, una media móvil también es un indicador matemático. No sé a veces a qué se refieren. Quizá la complejidad de la matemática. Esta es la acción Texar. También yo la estoy viendo en un canal. Este canal está un poco débil estos últimos días. Es verdad. Pero la verdad es que por ahora no hay nada que indique que vaya a salir de este canal. Tenemos un canal más grande, que es el importante. Y tenemos este canal, que se viene respetando bastante bien. Que por eso lo van a ver en una línea más finita. Que es menos importante. Nosotros tenemos un stop en esta zona. ¿Cómo acuerdan si es 118.50 o 119? Generalmente lo que se espera, o yo espero, es un cierre por debajo del stop. En estos casos. Y bueno, la verdad es que repasar. Repasar a ver cómo está el papel y cómo es que cerró. Y cómo está el humor de mercado. Obviamente no nos vamos a quedar con un papel que llega a 100 y viendo. El concepto es diferente. El concepto no es muevo el stop como me gusta. Sino es, tengo un stop que es esa zona en donde digo, si el papel llega ahí, es que me equivoqué. Pero ahí se verifica si es que nos equivocamos realmente o que bueno, que fue un quiebre intradía y demás. Y esta seguimos en carrera. Estamos ahí. Rezando, digamos. Ahora vamos a ver algunas de Estados Unidos. Vale. Fue una de las pocas que pasé directamente sobre el subyacente. Nada, no hay mucho para aclarar acá me parece. Yo la veía, podremos decir un doble techo. Yo la verdad es que ahora me estoy dando cuenta que había, que podría haber, sí, un doble techo. Lo que pasa es que el doble techo se confirmaría en esta zona. Y nosotros entramos buscando una reversión. Generalmente van a ver que las reversiones no hay que, bueno, nada. Son conceptos y son ideas, ¿no? Pero van a ver que algunos hablan siempre de ir a favor de la tendencia y todo eso está perfecto. El punto siempre complicado, vamos a ser honestos, es. Cuando uno está en esta zona no sabe si es un giro o si es la tendencia que sigue. Y siempre como el mercado son fractales, nosotros no sabemos si es un retroceso o es el inicio o es el retroceso, digamos. Si este movimiento de acá es el retroceso de esto que está acá o si este movimiento de acá es el retroceso del otro movimiento que vimos antes. O sea, tenemos este retroceso y no sabemos si es el retroceso de un movimiento más grande, de mayor grado, digamos. Para eso nos ayuda mucho el trazar retrocesos de Fibonacci y demás. Para mí una de las funciones más importantes que tiene es el de acomodar los grados, digamos, de los impulsos y de los retrocesos. Al menos para ordenarlos, para saber que si un retroceso no tiene el 30 o el 38, el 50, el 61 por ciento, bueno, es un grado menor generalmente. Esta es Tesla. En Tesla hicimos una operación, bueno, el papel ayer se movió muy fuerte hacia abajo y cerramos esta operación. Bueno, Vale también la cerramos, Tesla la cerramos, Home Depot la venimos manteniendo. Está ahí el papel, si el papel termina donde termina ahora vamos a cristalizar esa ganancia del factor tiempo. En estos casos lo mejor es no moverse, hay que esperar. Esta es una operación que hicimos en el crudo, fue un strangle bastante conservador, pero efectivo, digamos, ¿no? Conservador y efectiva. Esa la cerramos recién hoy, o sea, este gráfico está el día de ayer. Pero la cerramos hoy. Yo voy a ir agregando, si puedo, información sobre los activos y demás, y si no, ustedes me lo piden. Porque la idea es que, si alguno no operó nunca petróleo, digamos, no es que se tiren a la pileta porque yo se lo digo ni mucho menos, sino que aprovechen el momento y aprendan o puedan estudiar y puedan probar cómo es la dinámica del petróleo y cómo funciona y cuántos son los TICs y cómo es la rueda de operaciones y bueno, detalles que tienen que ver con el mercado. Ahora, el petróleo, generalmente el TIC es un centavo de dólar, un petróleo, un petróleo, un contrato de petróleo engloba mil barriles, con lo cual un centavo son mil centavos, porque son un centavo, es un centavo por cada barril, son mil barriles, son mil centavos, es igual a 10 dólares. Y en el caso de las opciones es lo mismo. A veces van a ver que el futuro tiene un centavo y las opciones cada cinco centavos. Pero que este, como es un futuro líquido, es lo mismo. Y una opción, en este caso, una opción son mil barriles, es decir, una opción es un contrato directamente. En las opciones sobre futuro suele ser uno, la cantidad que uno está operando. Por ejemplo, en el contrato de una opción de soja en Argentina es lo mismo que el futuro, es un futuro. Y un futuro son 100 toneladas. Bueno, acá como pueden ver, este activo, digamos, tiene un apalancamiento mayor, que es inherente al producto en sí, al instrumento. Con lo cual acá la prima la tenemos que multiplicar por, si queremos tener el valor monetario de la posición, por mil. Y bueno, cada centavo son 10 dólares, a favor o en contra. Esta salió bien. Acá tenemos otra operación, esta fue Citigroup. También acá operamos esto que vemos acá, para mí es una zona de acumulación. Y esto que veíamos acá, que es un piso con poco volumen, para mí era una zona en donde el papel iba a rebotar. Estos movimientos fueron estudiados por Wyckoff, entonces tienen una nomenclatura que no la van a ver generalmente en los gráficos, porque yo no la pongo para no confundir. A mí no me gusta mucho etiquetar, o sea, si es necesario lo etiqueto, pero no me gusta llenar de etiquetas. Me siento más cómodo simplificando, o sea, las etiquetas muchas veces, o sea, hay que conocerlas, porque si no sería más difícil, sería imposible analizarlo. Pero después yo trato de no sobrecargar el gráfico para que sea más claro, para entenderlo, ¿no? Porque en definitiva para eso pasó la señal, si no directamente lo analizan ustedes y listo. Pero obviamente siéntanse libres de preguntarme, o bueno, podemos en algún momento subir alguno con etiquetas y que ustedes vayan viendo e intercambiamos opiniones. En este caso, lo que se ve es una acumulación acá, bueno, poco volumen. Esto es un automatic rally, podría ser etiquetado de esta forma. Un automatic rally en definitiva es un movimiento contratendencial que se da porque falta volumen vendedor. Entonces el papel rebota. Y generalmente después vuelve a testear esta zona. Esto, sí, fue una futurología mía que mandé, pero como para marcar a dónde lo esperaba el papel. Esta la cerramos hoy y vamos a las importantes, a las divertidas, que son las dos que están saliendo mal. Que hay que defenderlas, ¿no? Esas la verdad es que fueron bastante lineales. Y acá tenemos arc. Hicimos un strangle. Acá tienen que dar la importancia a las dos líneas rojas, que es el strangle. El otro yo lo marqué por si alguno hacía un iron condor o algo similar. Pero yo lo que hice fue el strangle acá. Bueno, el papel obviamente cayó como una piedra. Y la empezamos a arreglar. Aguantamos lo que podíamos sin quedarnos dormidos. Y lo que hicimos fue esto. Había un strangle que tenía dos patas vendidas, ¿no? El put de 53 y el col de 70. Por este strangle se cobró un crédito de 3,63. Que estaba compuesto por 1,28 del put. No, 1,28 del col. Y 2,35 del put. Cuando estábamos llegando al break-even, lo que se hizo fue lo siguiente. En la zona de 50-70, estaba el papel. Que más o menos es el break-even. Estábamos cerca, digamos. Lo que hice fue, compré un col. El col 70 que estaba lanzado, lo compré a 18 centavos. Y vendí el col en 50 a 4,63. Cuando ustedes ven, yo vendí el col por debajo del put. O sea, invertí la posición. Acá el detalle está que entre 50 y 53. El papel va a estar in the money siempre. O del lado del col o del lado del put. Y ese crédito, este crédito, 4,63, tiene que ser más grande que ese ancho. Para no estar perdiendo dinero. Vamos a ver cómo quedó la posición. Acá es el gráfico. El gráfico que estábamos viendo recién. Y con las líneas punteadas es donde quedan ahora los break-even. Acá tenemos el estrangle inicial. Se compra el col, se vende el col. Y acá hacemos la suma. 3,63. Se le sacan los 18 centavos que hubo que pagar. Le sumamos los 4,63 de crédito. Nos da 8 dólares. Y a eso le tenemos que sacar 3 dólares, que es el ancho del spread. Que lo vamos a perder seguro. ¿Por qué? Y porque lo perdemos por el lado del col o lo perdemos por el lado del put. Entonces eso hay que sacarlo. Nos quedan 5 dólares que se suman y se restan a las dos patas del spread. Acá puede ser que yo esto lo quise mostrar. Puede ser que tengan alguna diferencia porque yo lo emulé, digamos, el resultado. Porque lo hice después, ¿no? Pero para que se entienda en qué posición estamos teniendo. Ahora vamos a ver Cisco. Bueno, vamos a hacer una anotación más acá. El papel está así. El próximo paso es hacer una mariposa. No lo quiero complejizar ahora porque la verdad es que no lo preparé. Porque no lo hice todavía. Y hay que ver qué pasa mañana en el mercado. Si va para arriba es una cosa y si va para abajo es otra. Lo que vamos a buscar como idea de esta posición es... Esta posición ya salió mal. Es decir, bueno, no es que salió mal. Podemos todavía ganar dinero. Pero estas es esas veces que en la estadística nos juegan contra. Entonces, en cuanto estemos en positivo, vamos a salir y a cerrar esta posición. Y nos vamos a enfocar en las nuevas. En seguir operando. Y en que esta operación no nos casemos con una operación perdedora. Esto que ya, si no hubiésemos hecho nada, sería una operación perdedora. Hoy todavía seguimos en carrera y tenemos chances. ¿Por qué no roleé el vencimiento? Porque estos son fechas de earnings, de presentación de ganancias. Entonces las volatilidades suelen estar altas. Y si vendemos papeles, vendemos opciones en estos momentos, es muy posible que capturemos mucho valor tiempo. Incluso en relación más que si vendemos el mes que viene, que tiene volatilidades mucho más bajas. Por ese caso puntual. Por estas cosas está bueno, o en realidad es necesario, conocer la teoría y saber bien qué es lo que estamos haciendo cuando operamos. Más allá que después tengamos una guía o estas señales. Por eso es que yo les digo, estas señales no son ni mecánicas ni mágicas. En donde uno viene, las copia y le va fantástico. Ojalá sea así. La verdad es que no es así. Hay que conocer el producto que estamos operando y conocer la estrategia. Porque además hay que sentirse cómodo con la estrategia. Porque por ahí yo estoy viendo una cosa y ustedes ven otra cosa que es mejor. O sea, es así. Yo tengo una idea y tiendo a ir hacia un tipo de soluciones. Y por ahí ustedes tienen otra definición. Por ahí prefieren, ante una posición así, incrementar el riesgo. Y le sale perfecto. Esas son las variables que dependen de cada uno. Por eso yo siempre les voy a recomendar que... Obviamente si quieren hacer el curso con nosotros, por supuesto. Pero si no, pueden hacer un montón. Pero la idea es que sepan lo que están operando. Que no se sientan solos en algún momento. Que si no ven la señal, no aparece. No saben qué hacer. Y ven que el teórico se pone cada vez más perdedor. Además hay una cuestión acá. Si bien yo los voy a acompañar y les voy a ir diciendo que se puede hacer. Ustedes tienen que entender qué van a hacer antes de meterse en una operación. Porque tienen que saber cuál es el riesgo que van a correr. No es lo mismo tener una cartera de 100 mil dólares. Una de un millón o una de 10 mil. Les va a convenir utilizar estrategias diferentes. Al menos riesgos diferentes. Bueno. Vamos a avanzar con la de Cisco. Que es la última que vamos a ver. Así es como estaba planteada la operación inicialmente. Parecía un canal. El canal se rompió. Claramente. Cuando SK llegó al piso del canal. La verdad es que era un momento para cerrar. De hecho lo pensé. El problema es que. Yo generalmente cuando estoy adentro de la operación. Ya dejo de analizar el papel. Me pongo en el papel de trader. Digamos. No de analista. Entonces ahora manejo por riesgo y beneficio de la operación. Y la verdad es que no quise tocar mucho. Pero ya ayer o antes de ayer. Ya tuve que acomodar esta posición. Porque si no. Hoy por ejemplo a este momento. Iba a ser muy tarde. Para acomodarla. Ahora bueno. Mañana puede rebotar y todo. Perfecto. Pero hubiésemos corrido mucho riesgo. ¿Qué hicimos con esta operación? Esto me quedó de que yo copio acá para pegarle lo que voy haciendo. Lo uso de ayuda en memoria. Bueno. Acá básicamente lo que se hizo fue. Teníamos un spread de crédito de puts. En 52.50.50. Con un crédito de 61 centavos. Lo que se hizo fue. Se compró un call. 51. Perdón. Se vendió un call en 51. Cobrando 2.13 por ese call. Y se compró un call en 55. Básicamente acá lo que hicimos fue un spread. De crédito en calls. Armando un. Un Iron Condor. Y este spread entre 51 y 55. Fue para capturar mayor crédito acá. Lo que queremos es financiar las pérdidas con crédito de los calls. ¿Cuál era la visión? La visión es. Si toca el canal y se va para abajo. Y además nuestra posición en este punto ya está equivocada. Vamos a cubrir la baja de la mejor forma posible. Y de ser posible siempre cobrando. Entonces hacemos un crédito de calls. Un spread de crédito. Intentamos capturar lo máximo posible. Entonces hicimos la primera operación. Luego le sumé una segunda operación. Que consistía en otra venta de calls. Y en otra compra de calls. Para sumar unos 50 centavos más a la operación. Porque de esa forma quedaba conformada así la operación. Si me deja esto. Les voy a mostrar. Porque acá es medio. Por ahí es difícil de seguir. Nosotros inicialmente que teníamos un spread de puts. Que era este put comprado en 50. Y este put vendido en 52 y medio. Que lo que buscábamos era. Que el papel se quede acá arriba. Acá íbamos a estar ganando. Esta era nuestra operación inicial. Cuando el papel estaba en la zona. En esta zona. Que ya estábamos perdiendo. Lo que hicimos fue. Un spread de crédito. De calls. Para financiar esta zona. Y después hicimos otro spread de calls. Para financiar esta zona. Y lo que nos queda. Para financiar, perdón. Esta operación. Lo que nos queda es esta figura. Con el papel acá. Actualmente. ¿Qué pasa con el papel? Si el papel sigue hacia allá. Bueno. Vamos a ganar. Vamos a defender la posición. Digamos. Acá. Yo no sé. Vamos a ganar. Acá se gana seguro. Pero saldríamos. Le diría casi empatados. No sé. Nos daría 20 dólares. Pero salimos empatados. En un spread de crédito. Me parece que está bueno. ¿Qué pasa si el papel se mueve para el otro lado? Si el papel se mueve para acá. Nosotros sabemos que el teórico. Que estos son generalmente los peores escenarios. Que el papel vuelva. Termine acá. Y nuestra operación inicial hubiese sido ganadora. Y por nuestros arreglos. Quedamos acá abajo. Pero bueno. Sabemos que el teórico es así. Pero por otro lado. Sabemos que falta muy poco tiempo al vencimiento. Y que esta curva. Cada día que pase. Va a ser más así. Y de hecho. Luego de los. Otra vez. Se me va en la palabra. Luego de los earnings. Digamos. De las ganancias. De los reportes de ganancias de las empresas. La volatilidad suele bajar. Y esto. Suele tomar esta curva. Hacia arriba. Entonces. La. La apuesta nuestra. Es que si el papel. Viene hacia arriba. Vamos a tener tiempo. Para acomodar nuevamente. Esta posición. En el peor de los casos. Y o cerrar en ganancias. Cerrar en esta zona con ganancias. O incluso en esta zona. Cuando pase el tiempo. Que esperamos en esta zona. Ya cuando el papel está de este lado para acá. Dejamos la posición. Generalmente hasta que expire. Con la máxima ganancia. Salvo que estemos antes. Que estemos en esta zona. Y que estemos. El día de ganancias. El día de reporte de ganancias. Que bueno. Si estamos con ganancias. Ya cerramos directamente. No asumimos ese riesgo. Con tan pocos días. Al vencimiento. Faltan más posiciones. Yo lo sé. No quiero hacer este video muy largo. Si bien el índice. Siempre ayuda. A que sea más llevadero. Pero no lo quiero hacer muy largo. Yo les voy a ir subiendo. Las posiciones. En otro video. Y se lo voy a ir compartiendo. Por el grupo. Para que bueno. Lo vayan viendo. Cuando ustedes. Les quede cómodo. Les mando un abrazo grande. Y espero que les haya servido. Comentarios. Bienvenidos. Como siempre. Les mando un abrazo.